Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Voy a hablar nuevamente de la geopolítica mundial y el enfrentamiento de estos dos modelos. Por un lado tenemos el modelo occidental, democrático, liberal, capitalista. Y por el otro lado tenemos un modelo oriental, que es autoritario y capitalista. Hoy en día tenemos que este enfrentamiento se está haciendo cada vez más fuerte y los frentes que se están abriendo aumentan. Obviamente esto no involucra lo que puede ser una guerra necesariamente en tema militar, abierta, sino que es una guerra en todos los frentes, económica, guerra también de los distintos servicios de inteligencia y demás. Tenemos que actualmente hay dos focos interesantes y relacionados entre sí. Por un lado lo que está sucediendo en Irán, con las continuas protestas, en este caso lideradas por mujeres, por mujeres jóvenes en muchos casos, y el otro frente es obviamente la guerra entre Ucrania y Rusia. Estas dos manifestaciones de estos enfrentamientos nos muestran que las armas que usan uno u otro bando pueden ir modificándose, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El poder occidental hoy en día depende de su centro, que es Estados Unidos. Desde allí podemos ir ampliando lo que sería este modelo a toda América prácticamente, con algunas excepciones. Luego ampliándolo más con lo que tiene que ver con los aliados estadounidenses de la OTAN, que involucran gran parte de Europa. A esto también tenemos que ampliarlo a lo que serían algunos aliados específicos de Estados Unidos en distintas zonas, como puede ser Marruecos, Israel, Egipto, Arabia Saudita también, y obviamente lo que sería la parte de Oceanía. Entonces, como podemos ver, el poder del modelo occidental depende en gran parte del poder de Estados Unidos. Y a la hora de tejer alianzas, esto no se cierne específicamente al tipo de gobierno que tenga un país. Estados Unidos tiene de aliado a Arabia Saudita, que no es un país democrático para nada. Si bien la alianza no es, si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita es teniendo un lugar mucho más débil que en el que está actualmente. Así que tenemos que los dos modelos, estos dos bloques, se manifiestan de manera distinta. Es decir, no hay una correspondencia exacta entre el modelo que un país tiene y las alianzas que tiene. Entonces, tenemos dos dimensiones. Por un lado, la cuestión ideológica y el modelo que realmente están llevando a cabo en su país. Y por otro lado, el nivel de la geopolítica, en el cual tienen que ver qué intereses mejor les da, con qué país les conviene aliarse, independientemente de qué tipo de sistema tenga el otro país. Ahora, si vamos al choque de estos dos modelos, que también es el choque de alianzas, ¿qué está pasando en Irán? En Irán tenemos claramente una dimensión ideológica muy importante en lo que tiene que ver con las protestas que se están viviendo actualmente en ese país. No es meramente lo que podría ser, bueno, la injerencia de la inteligencia estadounidense, que seguramente está, es sabido que Estados Unidos utiliza distintos métodos psicológicos en países que consideren enemigos para desestabilizarlos. Esta llamada guerra de cuarta generación. Esto seguramente está pasando, pero también no hay que descontar que están pasando otras cosas y que tienen que ver con la gran victoria ideológica que se dio luego de la caída de la Unión Soviética. Ya venía previamente esta victoria seguramente, bueno, se manifestó así. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Tenemos que muchas de estas mujeres que están actualmente protestando, que están, bueno, en realidad peleando por sus derechos. Esto no puedo estar en contra de que quieran más derechos. También se refieren en muchos casos explícitamente a Estados Unidos. Por ejemplo, una bloguera de 16 años llamada Sarina Esmailzade resumió la actitud que tiene que ver con esto. No somos como la generación anterior de hace 20 años que no sabía cómo era la vida fuera de Irán. Nos preguntamos por qué no nos divertimos como los jóvenes de Nueva York y Los Ángeles. Claramente el espejo en el cual se miran es Estados Unidos, que es el país más importante del mundo. Algo muy similar era la actitud de los jóvenes soviéticos poco antes de la caída de la Unión Soviética. Un sector muy importante de estos jóvenes había entrado en contacto con lo que era el ideal occidental capitalista democrático liberal y querían copiarlo, querían vivir eso. Eso fue una gran victoria ideológica de Estados Unidos que vendía a cierto sector de su población como lo deseable, como el estándar universal. Después de esto hubo una desilusión y por eso fue surgiendo lo que sería esta nueva olidad de distintas ideologías, intentos de ideologías en Rusia que buscaban justamente poder lidiar con la realidad, poder lidiar con el sueño roto de no poder convertirse en otro país occidental, no poder vivir como en Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Y si vemos lo que está pasando en Rusia hoy en día, vemos un gran resentimiento porque si bien nuevamente gran parte de los jóvenes tiene esta actitud que parece renovarse generacionalmente porque esta imagen se mantiene a lo largo del tiempo, otro sector adoptó una visión más fatalista y que tiene que ver con el sector de la ultraderecha y el ultranacionalismo ruso. Estos sectores en Rusia están pidiendo aún más fuerza en lo que tiene que ver la intervención en Ucrania, la guerra en Ucrania, y la verdad que están pidiendo por cosas bastante extremas. Muchos de estos sectores están pidiendo por una movilización total, otros sectores inclusive están pidiendo por una guerra nuclear si es necesario y ven la victoria en Ucrania como una condición necesaria para que Rusia continúe existiendo. Ahora, más allá de lo exagerado que es esto y cuán está basado en el resentimiento que quedó luego del fracaso de la Rusia capitalista en gran parte, hay que decir que un poquito de verdad hay. Es cierto que si hubieran una derrota en Ucrania, seguramente el estado ruso estaría luchando ya no fuera, sino mucho más dentro para mantener unido al país. Recordemos que Rusia es un país extremadamente diverso en muchos aspectos y no solo en la cuestión étnica de decir, bueno, existen minorías de tártaros o minorías de otros grupos asiáticos, indígenas, siberianos u otros. No, estamos hablando que es diverso entre las distintas regiones de Rusia y que no es para nada improbable de que si fracasa Rusia en Ucrania ya veríamos a tanto a los servicios de inteligencia de Occidente, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, actuando para buscar dividir al país y también las mismas fuerzas propias de Rusia que bueno, que le costó muchísimo unificarse originalmente y que esto nuevamente podría volver a suceder, es decir, estas fuerzas sociales centrífugas que podrían llevar a la creación de distintas zonas en Rusia, inclusive países independientes. Entonces lo que podemos ver es como lo que sería el bloque no occidental es muy diverso, pero tiene esa debilidad intrínseca ideológica, es decir, el estándar internacional de lo ideal hoy en día pasa por lo que sucede en algunos sectores de Estados Unidos. Este estilo de vida es mostrado a todo el mundo como lo normal, como lo mínimo básico, a pesar de que ni siquiera se cumple en el mismo Estados Unidos. Pero lo que pasa muchas veces es que las clases medias de muchos países que están enfrentados a Estados Unidos quieren vivir ese ideal, quieren vivir ese ideal. Eso es lo que ellos creen que es su derecho, que necesitan y están dispuestos a luchar por eso. Entonces no hay que ver solo en la cuestión de la injerencia militar, de la injerencia de la inteligencia y demás. No, no, hay una victoria clara de la ideología americanista que es la ideología capitalista por excelencia en todo el mundo. Esta es la realidad. Ya desde el vamos, entonces los países que se enfrenten geopolíticamente a Estados Unidos tienen las de perder en ese aspecto hasta que en algún momento algún país encuentre otra visión posible de la vida. por ahora tenemos que la visión religiosa lo que está sucediendo en Irán, que es una visión religiosa no funciona realmente como una manera de contrarrestar esto en el sentido que no atrae a nadie más allá de la gente que ella tiene en Irán. No es que hay mucha gente en el resto del mundo queriendo vivir así o luchando por eso. De la misma manera tenemos que pasa lo mismo en Rusia. En Rusia, nuevamente, la imagen victoriosa es la de la gente de Estados Unidos de algunos sectores de los sectores de clase media clase media alta de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el ideal contrapuesto a esto? Rusia no tiene nada. Puede pedir más sacrificio, más nacionalismo cuestiones que son bastante repetidas a lo largo de la historia pero no tiene un ideal que combata en esa dimensión a lo que es el poder estadounidense. Así que luego de retirarse de Afganistán tenemos que Estados Unidos nuevamente está aplicando su poder en todo el mundo que se basa en gran parte en tener la imagen victoriosa ideal de lo que es el imaginario colectivo mundial y también volviendo a presionar a su base de poder que en este caso está presionando muchísimo a Europa obligándole a hacer cosas en contra de sus propios intereses contra los propios intereses de los europeos y bueno, tenemos que por ahora esta nueva estrategia estadounidense de asegurar las bases que ya tiene hacer las guerras por otros medios es decir, no directamente está teniendo bastante éxito lo vemos tanto en Ucrania como bueno que está haciendo sufrir a Rusia y de hecho está haciendo tambalear el poder ruso como en Irán donde también el poder de el sistema que tienen ellos está en un estado bastante de urgencia y es posible vislumbrar inclusive que eventualmente colapse por ahora no estamos ahí pero no es descabellado si Estados Unidos logra estas dos victorias cosa que es bastante improbable pero bueno podría suceder tendría una nueva base de operaciones ya expandiendo su influencia más abiertamente no solo militar sino también metapolítica ideológica hacia Asia Central volver a poner presión en Afganistán que por ahora seguramente veremos que Estados Unidos no lo va a poner mucha presión en Afganistán lo va a dejar ahí como algo aparte me parece lógico y de ganar en Rusia es decir si Ucrania logra sacarle la mayor cantidad de poder y humillar a Rusia a la larga veríamos también que Rusia estaría en conflictos cada vez más fuerte inclusive se podría ver una fractura de Rusia esto sería como la máxima victoria cosa que es bastante improbable pero bueno vemos que todavía el combate entre estos dos modelos continúa Estados Unidos tienen las de ganar por ahora pero hay que ver cómo evoluciona la situación así que bueno muchas gracias a todos por su tiempo y les dejo la pregunta ¿creen que Rusia o Irán colapsen y se pasen al bando occidental o no? lo den en los comentarios gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo más de parecido en los agradecimientos del video de este canal mis otros canales Ultra Argentina e Hyper nada nos vemos pronto saludos